Por favor Por favor chiquitita como su Por favor Y como dice mucho Vamos a ir a Universal Si, estoy emocionada porque nunca he ido Javi Como te sientes, porque vas a ir a Universal Muy emocionado Muy que? Emocionado Emocionado, y tu santa? Bien alegre Si se ve que están bien alegres los dos Si me pide que No se como me aguantare Antes de que caiga en sus brazos Mateme a balazo Y entierrenme otra vez Pues miren, ya llegamos a los estudios Javi como andas emocionado Bien chido Vamos al Cafu Panda Adventure No te entendí ni mouser Pero vamos, vamos Vamos Miren lo que tienes ahí Manchin, viena quien me encontré O sea, me está temblando la mano Yo no sé que hacer Miren a mi amiguito We're gonna do a dance, right? No, I don't think so Why not? Because my dances are not that great You know, but I can I'm sure you can dance your smile Thank you, thank you Of course, of course Nice meeting you Eso, solo, solo Mira nada más Que chido, estoy abajo Ay, ya quiero ir A repajarme con el agua Se me va Esto lo hago Pa' divertirme Pa' divertirme Pa' divertirme Esto lo hago Pa' divertirme Pa' divertirme Pa' divertirme Música Música No, I'm too Ay, no Música